En la edición anterior de Big Data Mar del Plata nos habíamos puesto a charlar acerca de la salud en Mar del Plata. Cómo era la composición institucional, con qué recursos contábamos, cuántas camas de internación había para los pacientes y cuántas de las instituciones de salud eran privadas y cuantas públicas. Hoy vamos a seguir aportando más información y datos y la primera pregunta que nos surge es qué tipo de cobertura médica tienen los ciudadanos de Mar del Plata. En el primer informe de la ONG Mar del Plata entre todos surgió una encuesta 1426 personas que dio como resultado que el 63% de los marplatenses se atienden a través de la obra social o de la mutual, el 25% a través de los servicios de salud pública. A esto hay que sumarle que el 11% se atiende por medicina privada y el resto entra en las categorías de otros y el famoso no sabe no contesta. Pero vamos a pasar todos estos números en limpio. Quiere decir que 4 de cada 10 personas se atienden con el servicio público de medicina, mientras que una de cada 10 personas tiene medicina privada. Ahora que ya hablamos sobre la composición del sistema de salud, sobre algunos de los establecimientos y también los recursos, podemos hablar de los médicos. ¿Te animás a adivinar cuántos médicos hay en la ciudad? El cálculo se realiza cada mil personas. La respuesta es 4,4, es decir que hay alrededor de 4 médicos y medio cada mil personas. Si nosotros extrapolamos ese número a 750 mil personas nos vamos a encontrar con que en Mar del Plata tenemos alrededor de 3.300 médicos. Así con toda esta información podemos conocer un poco más cuáles son los recursos con los que contamos para nuestro sistema de salud que atiende a los marplatenses. Pero también nos sirve toda esta información, los datos y las estadísticas para seguir agrandando, para seguir incrementando esta Big Data Mar del Plata.